En la pista, lote número 21, son 10 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.610 kilos, su promedio para cada uno de 261 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base para ellos es de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 9 y 29 de la mañana, lote número 21.